Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal, Cubeando. Hoy tenemos otro unboxing de un cubito que ya lo tengo, pero Galaxy Kilomings. Galaxy Kilomings, ¿de quién puede ser este cubo? ¿De quién puede ser? ¿Lo veis por ahí? ¿No lo reconocéis? ¿Reconocéis el logo? Se trata de Dayan Sen, que últimamente nos hace unos cubos de muy buena calidad magnéticos. Nos ha hecho NxNs magnéticos de prácticamente todos los tamaños, incluso tamaños con los que no se había atrevido a nadie a hacer el magnético, hasta 11x11 y yo creo que más allá. No sé si han hecho ya un 15x15. Y también Dodecaedros, Master Kilomings, Gigamings, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es el pequeño de la familia. Se trata del Kilomings, un Kilomings magnético. Si este evento de repente se metiera, aunque fuera como demostración o como de prueba en la WCA, pues quizá este sea un buen cubo para hacerlo con velocidad. Ahora mismo lo vamos a ver. Dentro cabecera. Este es el vino de polizón con la estrella esta de Yusin que os enseñé en el anterior vídeo. Me apeteció y la verdad es que como no era muy caro, creo que costaba... Bueno, os lo dejo por aquí porque ahora no estoy seguro y no os quiero mentir. Pero creo que eran unos 13 dólares o algo menos, no lo sé. Me apeteció, aunque obviamente yo ya tengo un Kilomings, pero este magnético de Dayansheng, pues me apetecía ver qué tal el giro, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un panfletillo. Donde nos dirán un método y tal y cual. Está todo en chino y por el otro lado en inglés. Pero vamos, no necesitamos, ¿verdad? No necesitamos ningún método. Aquí viene... Pensaba que sería con forma del dodecaedro, pero no. Es simplemente con forma cilíndrica el agujerito, pero el cubo entra muy bien ahí. Porque es blandito esta espuma por Span o de lo que sea. Muy baja la cajita. Y aquí pone como que hay dos versiones, pero no me queda muy claro cuál puede ser la otra. A mí no me consta que hubiera otra versión. En lugar de tener los centros así abiertos en estrella, como los tenían algunos otros Kilomings de los más modernos que hay en el mercado, este hace así esta especie de florecita, con estas puntitas así hacia adentro, que puede parecer que a lo mejor impide el corte de esquinas, pero a lo mejor todo lo contrario. Este cubo tiene un corte de esquinas espectacular. Ya lo estáis viendo. A ver si a mitad. A mitad ya no, pero un poquito menos sin problemas. Y los imanes se notan mucho. Aunque todavía tengo que cogerle el punto al giro. Los imanes van fenomenal. No tiene unas hendiduras especialmente pronunciadas. Tiene esta especie de circulito, que no sé si lo veis ahí ahora. Lo estoy intentando girar para ver si lo veis. Tiene un circulito que sí que es una cierta hendidura. Y apoyando el dedo ahí, el cubo gira perfectamente. Los imanes podían incluso ser un poquito más fuertes y no pasaría nada. Pero cumplen muy bien con su trabajo de parar el cubo. Y lo dicho, el corte de esquinas directo es fantástico. Inverso también tiene un poco, que es donde podríamos pensar que quizá estas puntitas estorban un poco. Pero, como veis, no llega casi a chocar las puntitas entre ellas. Sino que salta a la esquina y se va a su sitio. Pues la verdad, tiene un giro muy bueno. Tiene un giro muy bueno. Creo, creo que va a haber que lubricarlo un poquito. Vamos a ver si podemos ver una esquina por aquí. Tiene, a ver si lo veis ahí, unos surcos en la superficie de contacto de tipo panel de abeja. Muy típicos de todos los cubos de velocidad últimamente. Para que se quede ahí el lubricante y ayude a reducir la fricción. Si lo estamos cogiendo así un poco tal, se engancha un poquito y cuesta más darle el empujón para el giro. Pero si lo tenemos así, hacemos mucha menos fuerza. Si lo tenemos relajado, con un agarre relajado. Y la verdad, gira muy bien. Lo que pasa es que mis finger tricks de Megamin son horribles. Y se me está girando el cubo por donde yo no quiero. Se me gira el cubo por donde yo no quiero. Aquí, se me mueve y entonces no me permite hacer el giro porque lo tengo cogido con tensión. Si se consigue coger relajado, el cubo gira bastante mejor. Vamos a mezclarlo ya y vamos a hacerle una resolución, yo creo, porque si no se va a quedar un vídeo súper corto. Y vamos a ver qué tal en dinámico. Aunque yo soy muy lento y no voy ni siquiera a intentar ir demasiado deprisa. Eso quiero que quede claro ya desde el primer momento. Bueno, vamos allá de hecho. Vamos con la cara blanca. Vamos con la cara blanca. Y yo aquí sí que ya no tengo orden de colocación de las piezas, con lo cual voy a ir a bulto. Voy a ir totalmente a bulto. Y la morada que está aquí. Y la roja y que te coja esta. Vale, ahora vamos con la otra roja mismamente. Ya os digo que no tengo ningún orden que yo siga especialmente con este cubo. Sacamos la azul de ahí. Gira muy bien. La verdad es que el cubo es una gozada como gira. Y ya tenemos todas menos esta, que la colocamos así ahora. Y ahora ya tenemos... Y ahora ya tenemos... Vale. Vamos a ver... Como aquí no hay aristas, vamos a colocar las esquinas. Tenemos solo esta orientada. Y esta estaría colocada también. Esta iría para acá. No, la que quiero colocar es esta. Vaya, hombre, está justo aquí. Vamos a colocar esta, que sería esta de aquí. Y ahora estas tres que irían hacia acá. Y ahora... Pues toca... Orientar... Toca orientar. Mirad que bien va. Y ya estaría. Un cubito fantástico. Gira bastante, bastante mejor, por no decir mucho mejor, que los otros que tenía. Es bonito. Es stickerless. Calidad de fabricación, como la que nos viene acostumbrando Diane Shane en todos estos nuevos cubos de velocidad y magnéticos que están haciendo muy buena calidad. Nada que ver, quizá, con sus viejos cubos más de colección, de mecanismos antiguos, etc. Estos cubos giran todos fantástico. Y bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like. Compartidlo en redes. Dejadme comentarios, que siempre respondo. Y ayudadme un poco a que llegue a más gente el vídeo. Y nada. Nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.